Tira un anzuelo al mar con mi corazón de canada A ver si encontraba una sirena buena Que mi amor le enterazara y que lo quisiera Tira un anzuelo al mar con mi corazón de canada A ver si encontraba una sirena buena Que mi amor le enterazara y que lo quisiera Y no la conseguí, no, por eso estoy triste No la conseguí, no, 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 no Porque el amor no existe, no sé para ti pero para mí No, por eso estoy triste, no la conseguí, no, no, no Porque el amor no existe, no existe, no existe por ti Encima de la tierra o debajo del sol no hay amor, no Para mí no hay eso, soy libre como el viento Pero preso en la cárcel de los lamentos De mis pensamientos y lamento Que no hay amor, solo hay placer Y no encuentro esa mujer que no sepa comprender Veale como soy Debajo del sol o de la luna Busco una y no hay ninguna, no hay ninguna Y yo Tira un anzuelo al mar con mi corazón de canada A ver si encontraba una sirena buena Que mi amor le enterazara y que lo quisiera Tira un anzuelo al mar con mi corazón de canada A ver si encontraba una sirena buena Que mi amor le enterazara y que lo quisiera Y no la conseguí No, por eso estoy triste No la conseguí No, 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 no Porque el amor no existe, no sé para ti pero para mí No, por eso estoy triste No la conseguí No, 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 no Porque el amor no existe, no existe, no existe para mí Porque no existe ¿Quién se lo inventó? ¿Se equivocó? Siempre se enamora uno y el amor es de dos Solo me hablan de cupido ni de verde El amor es un chiste ¿Quién se enamora? Pero es como yo Que de enamorarme me arrepiento Porque di amor y recibí sufrimiento Pero ya no van a amargarme esos buenos momentos Que no son malos Igual que yo El amable o indeseable El que no le importa lo que la gente hable De que yo soy inestable En el amor Solo hay dolor Y sufrimiento Y no, no, no No me digas que me quieres o me amas Porque a lo mejor mañana tú me dejas como el resto Porque yo soy incomprendido Nadie me ha querido tal y como soy Tal y como soy Quiero ir al suelo al mar Con mi corazón de ganada A ver si encontraba Una sirena buena Que mi amor le me quede besada Y que lo quisiera Y no la conseguí No, por eso estoy triste No la conseguí No, 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 no Porque el amor no existe No sé para ti Pero para mí No, por eso estoy triste No la conseguí No, 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 no Porque el amor no existe No existe No existe para mí